Se presenta aquí con Uwe y se presenta Berkler. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! En serio quieren que vibre. Mi estilo es guapo y es tu estilo libre. Sabéis, yo no soy el balas. Me meto cuatro balas. ¿Y pa' qué diferencies mi nivel y calibre? ¿Pero qué dicen de calibre, hermano? Si estás compitiendo contra un ensi infalible. No puedes conmigo. Esto es... A callarse. ¿Eres tonto? Sí, de gratis. ¿Eres el fali o su hermano tonto que salió mal después del aborto? En verdad creo que te rompo, tonto. ¿Sabes qué pasa? Que el estilo flow, hermano, te lo meto dentro al fondo. ¿Pero qué dicen, hermano, si sabes que yo tengo el flow? Si es que tú eres falso como todos los reality shows. Tú compras la cerveza en el chino, yo en el bar de Mou. Tú eres tonto. Me recuerdas a ti, Tef, con esa frente y tienes la tocha del tos. En verdad, ¿sabes qué pasa, tonto? Tienes menos flow, pa' eso que me traigan otro bros. ¿Pero qué dice, bro, si no puedes seguir mis líneas? Si es que este pavo tiene la cabeza del maldito Finia. Porque tienes la cabeza triangular. No puedes conmigo, no tienes mi calidad. Calidad. Malo. Eres muy malo. Yo rapeando creo que te voy a reventar. No tengo calidad. Tú eres débil, tu mente es senil. Lo hago fácil, te empiezo a debilitar. ¿Pero qué dice debilitar, hermano, si yo tomo soja? Tú eres malo como la roja. No puedes conmigo si sabes que yo te tiro flechas. Sé que este pavo es el más malo hasta la fecha. ¡Tiempo! ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Vamos a Berkeley! ¡Vamos a Berkeley! ¡Vamos a Berkeley! ¡Vamos a Berkeley!